Bueno, sí, justo voy camino a recoger el pastel. No sé, Ale, no sé, el tráfico está cañón. Creo que me va a tardar otra hora en llegar a la casa. Bueno, pero no empiecen la fiesta sin mí. Sí, yo también te amo. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hola, María. Yo no entiendo por qué no quieres que vaya a tu fiesta. Se supone que somos amigas, ¿no? A ver, pensé que tenías planes. Bueno, sí, mi mamá quiere que vaya al rancho con ella, pero pues podía pasar a tu casa antes. A ver, me siento de la chingada por hacerte esto. Qué bueno. Y sé que estoy siendo súper egoísta, pero no sé cómo hacerle cuando estás ahí. Y viniste hasta acá solo para pedirme eso. Sí, te lo querría decir en persona. Bueno, me pudiste haber mandado un mensaje diciendo, hola, oye, todavía no te quiero presentar a mi esposa. A ver, María, ¿es en serio? No puedo. Aceptarlo. Te voy a hacer ganas de verme. María, ¿dónde estás? Háblame cuando oigas esto. Gracias.